¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video ¡Deja de respetar! The Bloop ha inundado la ciudad Y está en algún lugar de esta ciudad The Bloop es una ballena bastante enterradora Que proviene de las profundidades del océano Para encontrarlo Utilizaremos un dron Pero no solo es un The Bloop Son tres The Bloop Lo podremos encontrar con un dron En este video lo averiguaremos Pero no me encuentro solo Me encuentro aquí con Isa Que me va a ayudar a encontrar The Bloop con un dron Isa, está preparada ¿Otra vez estás bailando, Isa? No entiendes, ¿verdad? Isa, ¿qué es eso? ¡Ey, no! ¿Qué hiciste? ¡Nos estamos ahogando! ¡Ya estás quemando toda nuestra fortaleza, Isa! ¡Ayúdame! ¡No sé nadar! ¡No sé nadar! ¡Apaga el fuego, Isa! ¡Apaga el fuego! ¡Oh, no! Eso estuvo cerca ¡Oh, no! ¡Rápido, rápido! Antes que se incendie aquí donde yo estoy ¡Oh, no! ¡Isa, ¿qué has hecho? ¡Ayúdame! ¡Oh, no es posible! Nunca confíen en Isa Apenas se está iniciando este video Y ya destruyó casi Gran parte de nuestra fortaleza Bueno, amigos, tenemos que encontrar A tres The Bloops Que se encuentran en diferentes partes De esta gran ciudad inundada ¿Dónde estás, Isa? No es posible, Isa se ha perdido Debe de estar por aquí Isa, por favor, ya no vuelvas a hacer eso Tenemos que encontrar a los tres The Bloops Que se encuentran por... No, Isa, no lo hagas, por favor La crejiste Bueno, Isa, te voy a dar el dron Para encontrar a los tres The Bloops Que se encuentran en esta ciudad Deben de estar muy cerca Si tenemos que acabar con ellos, amigos Ya que The Bloop ha inundado esta ciudad Y ya no queremos que inunde más ciudades ¿Verdad que no, Isa? Porque puede ser muy peligroso Pero si yo quiero decir que sí No, Isa, no, no Porque The Bloop es malo Vamos a intentar Oh, es malo Te voy a dar este dron En forma de sandía ¿Por qué? ¡Ey! ¿Por qué te caíste, Isa? Bueno, como pueden ver, amigos Este es el dron sandía Y nos ayudará para encontrar a los tres The Bloops Bueno, Isa ya está usando el suyo Y ahora yo utilizaré este Y somos un dron sandía Algo bastante raro y extraño Les digo que esto no tiene nada de sentido Isa, ya encontraste el primer The Bloop Debe de estar muy cerca ¡Es gigante! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¿Están viendo esto? Este The Bloop ha inundado la ciudad Y es el primero de tres que hemos encontrado Isa, estás viendo este The Bloop, ¿verdad? Ten cuidado Puede destruir tu dron en un abrir y cerrar de ojos Ay, no creo que pase ¿Qué pasa si le disparo? A ver, tírale ¡Isa! ¡Ya acabaste con el primer The Bloop! ¿Cómo lo hiciste? Eso fue demasiado fácil Yo pensé que esto iba a ser un reto de verdad Bueno, amigos Isa ha acabado con el primer The Bloop ¡Oh! Hoy me metí al agua con el dron Pero este dron no sabe flotar Eso estuvo cerca Casi me hundo, amigos ¿Qué pasó, Isa? ¿Todo está bien? Bueno, acabamos con el primer The Bloop Y como pueden ver De ser muy grande Se ha desinflado como un globo Y ahora está más pequeño que antes Ahora falta encontrar a los dos The Bloops restantes ¡Oh! ¡Esto fue demasiado fácil! ¡Isa! ¡Vuelve! 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 ¿Dónde estás? ¿Cómo que vuelvas? ¡Cuerpo! ¿Cómo? ¿Pero por qué voy a volver a mi cuerpo, Isa? Es que yo perdí el mío Me perdí mi dron ¿Cómo que perdiste tu dron, Isa? ¡Hiciste que me saliera del dron! ¡Y ahora ya no tengo un dron! ¡Lo estrellé! ¡Ay, bueno, Isa! Te voy a dar este Que es un dron más grande Pero ten cuidado ¡Es más poderoso que el anterior! ¡Eh, me empujaste! ¡Cuidado! Bueno, vamos a utilizar otro dron Igual que Isa Nos faltan dos The Bloops restantes Recuerden que The Bloop Es una ballena bastante aterradora Recuerden que The Bloop Es una ballena bastante aterradora De las profundidades del océano Vamos a tener cuidado Isa, ¿dónde estás? ¿Por qué no te estás moviendo? ¿No sabe volar eso? Es que te estaba esperando ¡Ven, sígueme! ¿Cómo que me estabas esperando? ¡Ven, aquí hay otro The Bloop! ¡Yo lo vi hace rato! ¡Tenemos que tener cuidado! Creo que estos The Bloop restantes Son más poderosos Que el que destruiste tú, Isa Tenemos que tener cuidado Y ahí está el otro The Bloop Y parece ser que está más grande Que el otro, Isa Esto no es posible Tenemos que tener cuidado Y no hacerlo enojar, Isa Porque todo se puede salir de control En una vez Y cerrar de ojos A su boca ¿Cómo que a su boca, Isa? No, yo creo que eso no es buena idea ¿Dónde estás, Isa? No, ni siquiera te estoy viendo Sí, estoy bajando A ver, baja su boca A ver qué es lo que sucede Tienes que tener cuidado Porque The Bloop Es muy malo Puede acabar contigo, ¿entiendes? Puede acabar con tu dron Mira eso Tiene una boca demasiado grande ¿No lo creen, amigos? Dejen su like Y suscríbanse Si piensan que The Bloop Tiene unos dientes muy filosos Voy a entrar a su boca Isa, ¿dónde estás? Estoy entrando Y bueno, parece ser que no pasa nada Pero lo que puedo detectar Es que este The Bloop Huele muy mal, Isa Huele a pescado A pescado de las profundidades Pues claro Porque vive en el fondo del océano Sí, yo creo que sí ¿Qué está pasando? ¡Isa! ¡Oh, no! Destruyó el dron, Isa ¿Qué pasó? No sé, Isa Se empezó a mover No le gustó que lo... ¡Estoy disparando! ¡Cermáramos! ¡Dispárale! No, Isa Ya destruyó mi dron Ya estoy aquí a la base ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien ¿Pero qué pasó, Isa? ¿Estás bien? Bueno, amigos The Bloop ha destruido nuestro dron Pero tendremos que ir hacia él, Isa ¿Sabes cómo vamos a ir hacia ese The Bloop? Adivina Adivina, Isa Es muy fácil Es muy fácil ¿Adivina adivinador? Sí Te voy a dar esto Toma Bueno, ya sabes que... Ya me voy, Isa ¡Tú búscalo! ¡Ya me voy! ¡Soy Spider-Man! ¡Peter Parker! Estoy escalando de edificio en edificio, Isa Y esto es muy fácil Miren esto Ya llegué a la cima de este edificio Que estaba bastante alto Isa, ¿dónde estás? ¿Isa? ¡Oh! Isa, ¿cómo llegaste ahí? Porque soy mejor que tú No es posible ¿Vieron eso? Isa ha llegado a este edificio antes que yo No sé cómo Si yo empecé a escalar ese edificio primero Ahí está The Bloop, Isa Es muy grande Es gigante Es inmenso Míralo, está loco Quiere alimentarse de ti Y de mí Y de cualquier persona Que tenga un poco de carne, Isa Esto es grave ¿No crees? Yo creo que sí toma agua, Isa Pero no estoy seguro ¿Y toma coca? ¡No! ¿Cómo que le vas a dar Coca-Cola? Creo que a The Bloop no le gusta la Coca-Cola, Isa Vamos a intentar acabar con él Antes de que sea demasiado tarde Este es el segundo The Bloop de este video Y falta el último Vamos a intentar acabar con él, Isa ¿Estás preparada? ¿Tienes algún... Alguna idea para acabar con él? Yo sí, Isa ¿Qué te parece si le arrojamos bombas nucleares desde este edificio, Isa? ¿Crees que salga bien? ¿Estás bien, Isa? ¡Ten cuidado! Pues me abastaste Bueno, Isa, ya activé esto Y se lo voy a arrojar justo en la cabeza Ok, The Bloop, prepárate ¿Pero eso no nos hace duele a nosotros? Creo que no, Isa Creo que estamos bastante lejos Y creo que la explosión no nos va a afectar ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Lo siento, The Bloop! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué me pasó, Isa? Me he convertido en un trozo de carbón otra vez Creo que no funcionó Porque The Bloop sigue vivo, Isa Isa, creo que no fue buena idea hacer eso ¡Pero tengo otra idea! Ven, sígueme Vamos a utilizar ahora un barco, Isa Para llegar a ese The Bloop ¿Estás preparada? Ven, sube Yo te voy a arrojar Sí, este es como un bote Muy pequeño Mira Y tiene un motor que te va a hacer ir muy rápido Bueno, vamos a poner a Isa ahí ¡Ay! Y vamos a arrojar a este aquí Y vamos a subirnos ¡Oh! ¿Te gusta, Isa? Este es como un barco Ahora vamos a dirigirnos otra vez al lugar, Isa Tienes que tener cuidado ¡Sígueme! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡No me choques! Mira, por aquí hay una entrada ¡Oh! ¡Isa! ¿Qué me hiciste? ¿Por qué me chocaste? Bueno, amigos Nos estamos acercando a The Bloop Que está muy cerca No funcionó La gran explosión que le arrojamos Ahí está The Bloop Mira, Isa ¡Oh! ¡Isa! ¡Te va a comer! ¡Cuidado! ¡Vámonos, vámonos de reversa, Isa! ¡Oh, qué pasó! ¡Oh, no! Está yendo por debajo, Isa Se ha hundido No te confíes A ver, Isa Ve, ve Acércate a él Acércate tú No, tú, Isa Bueno, yo Me ves cara de venza Ok, me voy a acercar Ahí está The Bloop Parece ser Y se ha hundido, amigos Esto es bastante raro ¡Ah! ¡Isa! ¿Has visto eso? ¡Me ha devorado! ¡Tú me querías desmolar! ¡Crees que me molara! ¡Isa, no es posible! Yo no voy a confiar en ti Para la siguiente Te toca ir a ti primero ¿Está bien? No, 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 no Tú querías que yo fuera Y me molara No, Isa Yo no quería que te devorara Yo quería que investigaras ¡Ya te diste cuenta! ¡Ha crecido, Isa! ¡Porque me ha comido! Parece ser que cada vez que nos devora ¡Isa, el The Bloop Sigue creciendo y creciendo ¡Hasta el infinito! ¡Oh! ¡Ven, Isa! ¡Prepárate! ¡Te quiere devorar! ¡Ay! Esto estuvo cerca, Isa Está intentando devorarte Ahora a ti ¡Oh, no! Parece ser que se atoró, Isa ¡Ve a investigar! ¡Acércate a él! ¡Oh, no! Se ha oscurecido Parece ser que... ¡Ve a ver lo que pasa! A ver, ve ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Isa, otra vez! ¡No, no quiero que me devore! ¡De reverso, mami! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es un bad boy! ¡Está loco! ¡Está demente! ¡Oh, no! Se ha devorado a Isa Yo me voy de aquí, amigos Vamos a tener que hacer otro plan Para acabar con él Ok, Isa Voy a subir a la cima de este edificio ¡Oh, no es posible! ¡Se está acercando, Isa! Voy a subir allá Al techo de este edificio Que se encuentra ahí Y lo voy a convertir en piedra Porque es muy peligroso No lo puedo dejar vivo ¡Oh, oh, no! ¡No es posible! Casi me arranca los calzones ¡Oh, no! ¡Me devoró! ¡Oh, no! De blue para va a crecer más, amigos Isa me ha devorado de nuevo Esto no puede ser posible Se está convirtiendo en un reto Bastante complicado Vamos a convertirlo en piedra ¿Está bien? Es nuestra última esperanza Para acabar con él De una vez por todas Y eso que todavía falta El último de blue, Isa ¿Qué estás haciendo? Estoy bailando para hipnotizarle ¿Cómo que lo estás hipnotizando Con un baile? ¡No es posible! ¡Ha crecido más, Isa! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡Ráquilo, tranquilo! ¡Convírtelo en piedra! ¡Se está acercando, Isa! Es demasiado grande ¿Dónde estás? ¿Sigues bailando? No es posible Eso no va a servir de nada, Isa ¿O no? Está bien, lo voy a congelar Rápido, congélalo Que yo solo no voy a poder Necesito más poder, Isa ¿Lo estás congelando? ¡Sí! Amigos, poco a poco Estamos convirtiendo en piedra de blue Se ha portado muy mal ¡Es un chico malo! ¡Y los chicos malos Se tienen que ir al otro mundo! ¡Rápido, más poder, Isa! ¡Conviértelo en piedra! Ya me lo acabé Parece ser que ya lleva la mitad, Isa ¡Isa, no hay momento que coma palomitas! ¡Me tienes que ayudar! ¡Oh, no! Esto va a ser difícil Bueno, poco a poco Ya llevamos más de la mitad De convertido en piedra de blue ¡Miren eso! ¡Falta poco, Isa! ¡No te atravieses! ¡Este rayo láser es peligroso! ¡Ya que convierte en piedra a las personas! ¡Ay, espera! ¿Cómo que espera? ¡Tú me dijiste que te convirtiera en piedra, Isa! ¡No, no, no quiero! ¡No, era bromis! ¡Era bromis! ¡Oh, no! ¡Ya lo convertimos en piedra, Isa! ¡Fue bastante difícil! ¡Pero lo hemos logrado! ¡Pero adivina qué! ¡Falta el último de blue ¡Y tenemos que encontrarlo, Isa! ¡Rápido, hay que subir a la cima De ese gran edificio que se encuentra allá! ¿Y esa sandía, Isa? ¿Estás viendo esa sandía? ¡Ahí viene el pescado, mira! ¡Está loco el pescado! ¡Miren eso! ¿Pero qué pasó? Hay una sandía y un pescado Que estaba volando como loco ¡Esto no tiene nada de sentido, Isa! ¡Ya no tiene sentido! ¡Oh, no! Amigos, comenten Si quieren una estatua de Isa Comiendo palomitas de adorno en su casa ¡Es gratis! ¡Mírenlo! Bueno, Isa Voy a subir a la cima de ese edificio Utilizando el modo Spider-Man Para encontrar al otro de blue Que deben estar muy cercas ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Miren! Estoy volando como Spider-Man Vamos a tomar aquí Y luego aquí en este edificio Y va a ser muy fácil encontrar a The Bloop Estamos en la cima En lo más alto De toda esta ciudad Bueno, me encuentro aquí con Isa Y estamos en lo más alto De este edificio Y de todos los edificios De esta ciudad Isa Si encuentras a un pescado gigante O algo parecido Me dices Por aquí no hay nada Y de ese lado tampoco ¡Me acuerdo! Oh no, Isa ¿Ya viste ese pescadote? ¡Es una mañana gigante! ¡Está grande! ¡Mírate en cuando! Nunca había visto algo tan mórbido Isa ¡Es lo más grande y gigante Que jamás he visto! Eh Ocupa casi la mitad de la ciudad No fue buena idea grabar este video Isa Te dije que algo saldría mal Pero bueno Creo que tengo un plan, Isa Vamos a intentar A hacer lo mismo que antes Pero ahora con una megabomba Más potente Que todas las que hemos usado ¿Estás seguro que quieres usar ese método? Sí, Isa Mira esto ¡Mira esto! Espera, espera, espera A ver, ¿qué vas a utilizar Para acabar con él, Isa? Oh no, ahí va Isa Se está acercando a él ¡Isa, ¿estás segura de eso? ¡Es bastante peligroso! Espera, no hagas nada No hagas nada Ok, Isa se está acercando Se está arriesgando demasiado, amigos Dejen su like Y suscríbanse Porque parece ser que Isa Va a salvar el día Oh no, ahí está The Bloom Con esos grandes dientes Y con esa gran boca Isa, ¿qué estás haciendo? Isa, ¿o no? ¿Por qué está moviendo The Bloom? ¡Isa, no! ¡Me devoró! ¡No! ¡No es posible! ¿Te comió? ¡Me comió Isa! Y me ha arrojado aquí abajo No, amigos Parece que The Bloom está loco Se ha comido a Isa Y ahora me va a devorar mil veces Oh no, amigos ¿Sabes qué, amigos? Yo no quiero Voy a tener que salvar el día, amigos Me voy a ir al otro mundo Pero me llevaré a The Bloom Conmigo ¡Oh no! ¡Se me trabó el juego! ¡Oh no! Puse muchas bombas Y ahora me he ido, amigos Y ahora se me ha trabado La computadora Y ya no sé qué más hacer Amigos, si les ha gustado Este video Bien mejor Dejen su like Y suscríbanse Miren cómo está trabada Mi computadora No me arrepiento Dejen los comentarios Cualquier comentario Para que me pueda comprar Una computadora nueva Que esta ya no puede más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!